De última hora, otro reporte de hallazgo de restos humanos en San Nicolás. ¿Exactamente ahora en dónde, Paco? ¿Qué tal, José? Muy buenos días nuevamente. Estamos sobre la avenida Múnich, a la altura casi de Nogalar, donde hace un momento también reportaron otra bolsa con restos humanos. Estos al parecer fueron arrojados desde un vehículo en movimiento que pasa aquí por la avenida Múnich hacia el norte. Simplemente se detienen, lo tiran y continúan su camino. Vemos ahí en las imágenes de mi compañero Iván Salazar. Está la unidad de servicios periciales, una unidad también de la policía que está ahí atravesada. Justamente en este lugar es donde se encontraron estos restos. Se desconoce si estarían igualmente desmembrados, como los que se encontraron hace unas horas en la colonia Anáhuac, o bien si está el cuerpo completo. Ahorita, puramente, está en la fase de investigación. Están analizándolo, van a abrir la bolsa a ver qué es lo que contiene, bueno, si es del género masculino o femenino, pero pues se repite esta acción. Sin embargo, lamentablemente ahí la gente ya está tomando, pues se está asustando. Hace un momento reportaron otra bolsa, aparentemente con restos humanos, cerca de este lugar, cerca de la colonia Anáhuac. Sin embargo, resultó ser una bolsa de basura, que allá también recogieron para que más gente no se ande confundiendo. Toda la autoridad insta a conservar la calma. Esto está ocurriendo en varios puntos de la ciudad, ciertamente, pero hasta el momento son los reportes que se tienen. El que hubo en la colonia Anáhuac, de dos cuerpos, ahora este, Josué, que ha arrojado en un automovimiento hace algunos minutos, y que apenas están llegando aquí las autoridades para terminar. Por lo tanto, está cerrada la avenida Munich, así que si usted viene por la avenida Guerrero, rumbo al norte, no tome hacia la derecha porque va a estar cerrado. Tiene que buscar una alternativa que podría ser seguir por la avenida Universidad, buscar la universidad y ya posteriormente buscar la avenida Jorge Treviño, o bien la misma, no Galar, pero digamos, accediendo, accesando por la avenida Universidad, dado que esta avenida Munich va a permanecer cerrada mínimo unas tres, o unas tres horas más hasta que concluyan las investigaciones. Y esto afecta también a las empresas que están ahí, Terrium, que está precisamente en medio de esta avenida, que ahora está cerrada, y que de alguna forma también va a ocasionar ese tráfico, Paco. Sin duda alguna, aquí vemos, mi compañero Iván Salazar, que está mostrando cómo un aerostylers de plataforma está batallando para poder dar la vuelta en NU. Son vehículos de grandes dimensiones que tienen su salida natural aquí por la calle, avenida Munich, y ya toman o Galar hacia su destino, y ahora tienen que darse la vuelta en NU, y hace rato veíamos una grúa enorme también, que pues estuvo batallando, ahora este que tiene que maniobrar, y que la verdad no vemos cómo le va a hacer, porque el espacio simplemente no le da. Extraños por qué no cerraron desde antes, desde la avenida Universidad, la entrada de la avenida Munich, para evitar todo esto, pero bueno, ahí está el llamado entonces a tránsito de San Nicolás para que haga previamente esto, y no tenga que meterse la gente sin saber que está cerrada la mitad de la avenida Munich. Bien, Paco, te agradecemos el reporte, este que es el sexto reporte de hallazgo de restos humanos en el área metropolitana en esta mañana. Gracias, Paco. Buenos días. Buenos días.